El Senado de México, en sus instalaciones de la casona de Jicoténcatl, acogió a la Comisión Coordinadora Ejecutiva del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, para realizar una reunión preparatoria hacia el primer foro iberoamericano y caribeño por la seguridad alimentaria para todos y todas que tendrá lugar en este país en 2025. Ser hoy sede de esta reunión preparatoria rumbo a este gran foro que tendremos en el 2025, es para nosotros muy importante porque tenemos una experiencia que podemos compartir y también podemos escuchar de los otros países que hoy están aquí reunidos las experiencias que nos permitan construir leyes modelo que ayuden a contribuir a la lucha tan genuina por lograr la seguridad alimentaria para nuestros países, para nuestra región, pero ahora ampliado más hacia España y Portugal. La senadora Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, lideró este encuentro acompañada por figuras clave del gobierno mexicano y representantes de la FAO, Amexid y AECID. Fue la primera reunión de la Comisión Coordinadora Ejecutiva del Frente Parlamentario contra el Hambre, tras la presentación de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña en Madrid, marcando un avance decisivo. Para seguir contribuyendo conjuntamente a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, surge este instrumento de la Alianza Parlamentaria, un mecanismo que atiende principalmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 2, Hambre Cero. La generación y el fortalecimiento de nuevas alianzas parlamentarias a nivel iberoamericano y caribeño deberán dar certeza de que se dará prioridad y causa a esta materia dentro de las agendas políticas de cada uno de nuestros países. La creación de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana para la Seguridad Alimentaria, para todos y todas, representa un hito crucial en nuestra lucha conjunta contra el hambre y la malnutrición en la región. Nuestro trabajo conjunto entre los parlamentos, la FAO, la Agencia Española, la Agencia Mexicana de Cooperación, la SEGIP y el mundo académico, fortalece nuestra capacidad para enfrentar los desafíos agroalimentarios, teniendo presente nuestro lema inicial de hacerlo siempre bajo el paraguas del derecho humano a la alimentación y el hambre cero. Durante la reunión, los legisladores, junto a sus socios estratégicos, desarrollaron una propuesta metodológica para el Foro de 2025, centrada en la lucha contra el hambre con enfoque de género, cambio climático y la inclusión participativa de jóvenes rurales y pueblos indígenas y afrodescendientes. La socializarán con las alianzas parlamentarias de España y Portugal. Este foro reunirá a líderes de la región para definir acciones concretas que promuevan sistemas agroalimentarios más inclusivos y sostenibles. Hoy los compañeros han presentado un trabajo regional que han realizado en sus países. Estas recomendaciones de poder puntualizar en lo que ya está bien avanzado, así como lo que ya está implementado, es importante llevarlo al foro para poder generar también desde ahí cuáles otras acciones podemos generar o hacer para seguir caminando a una Agenda 2030 Hambre Cero. Estamos trabajando muy duro para poder dar un producto muy acabado, acompañado de organismos multilaterales que son importantísimos, como es la FAO, como es el Amexid, en el caso de México, y el Aesid, que es también la cooperación de parte de nuestros hermanos españoles. Los legisladores también visitaron Tlaxcala, donde exploraron prácticas agrícolas exitosas y la diversidad de los maíces nativos de México, reflejo de la riqueza agroalimentaria regional. Es así como los parlamentarios, acompañados por la FAO, la Amexid y la Aesid, ratificaron su compromiso con la lucha contra el hambre y a favor de la Agenda 2030, con acciones concretas y nuevas estrategias que llevarán al foro de 2025.